De día su son ardiente hace que mi cáliz se caliente De noche sus callecitas con parolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta y vamos a huachito es a rematar Con salsa de aquí, con mucho mani Con salsa de aquí, con mucho mani Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Si usted va llegando, vayese entonando, que de baile, baile, se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros, de noche en casetas, sin hembras ni votos Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, hay gente de carne y discute rubea Pide una botella, pide una caneca, en mi caribeña la gente respeta Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Vayan espacito, si ya va aprendido, si va manejando se mete en un lío Quédese quietito y hasta amanecido, y después descansa y vaya, se va a pase Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea Oiga, mire, vea, que fue cerca ni para que vea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!